¡Malde este planeta! ¡A por ella! ¡Sin sombra de inquietud, día de postal! ¡Es un día genial! ¡Sí! ¡Es un día genial! ¡Ya sabes que hay pan! ¡Y abejas llenando el panal! ¡Es un día genial! ¡Y alguien llama! ¡Seguro que es la voz ideal! ¡La perfecta tarde de verano! ¡Sin sombra de inquietud, día de postal! ¡Hace un día genial! ¡Nada puede ir mal! ¡Es un día genial!